...del Perú, señor Ollanta Humalatazo, a quien recibimos con muy fuertes palmas. Muchas gracias queridos compatriotas todos, compatriotas del Alto Perú, hermanos bolivianos, hermanos compatriotas peruanos. Hoy día nos reunimos aquí porque es un día trascendental en nuestra vida, porque dos hermanos presidentes se ponen de acuerdo y deciden conectar con una carretera que va a transformar la realidad de este eje turístico comercial, este eje Aymara, que va a permitir darnos calidad de vida, que es lo que necesitamos. Hace muchos años, ya hace muchos años, yo he vivido por acá, yo he vivido en Chayapalca. ¿Conocen Chayapalca? Ahí estaba ahí, yo he vivido en Chayapalca, a orillas del Maure. Ahí estábamos y recorríamos la zona del Livini, del Mamuta. Recorríamos Chiluyo, donde había un regimiento de caballería. Acá hay licenciados del Ejército, levanta el brazo, licenciados. Muy bien, un fuerte aplauso a todos nuestros licenciados, porque esta es tierra para hombres más fuertes. Así se llamaba, así era nuestro lema. Y ahí hemos ido hasta la caldera del diablo. Hemos puesto capazo. Entonces, la zona donde toda la zona, hasta Mazocruz, estaba llena de estos conejos o cuyes silvestres, el suri, las vizcachas, las vicuñas, y de vez en cuando también los cazadores furtivos, que había que darles con palo. En esa época, en Capazo estaba la Republicana. Ahí estaba nuestra Guardia Republicana y nuestros puestos de vigilancia. He vivido más de un año en una guarnición donde no habían casas. Como acá, no habían casas. Solo estaba cruzando el puente del río Maure, estaba Tiburcio. Tenía una bodeguita. Ahí vivía Tiburcio. Fin de semana, todos los del cuartel, todos los soldados nos íbamos ahí, a descansar ahí, a relajarnos en la bodeguita de Tiburcio. ¿Qué será de Tiburcio ahora? No sé. Vivirá, no sé si vivirá Tiburcio. En todo caso, si vive, que le dé mi saludo, que todavía me acuerdo, que todavía me acuerdo de sus panes con atún. Entonces, por eso quiero Tacna, quiero Tacna porque cuando hice el levantamiento contra la dictadura fujimorista, Tacna me cobijó, Tacna y Mosquegua me cobijaron. Por eso estoy identificado con Tacna. Estoy identificado con Tacna porque parte de mi vida la viví en Chayapalca. Y por esto es que estamos impulsando el desarrollo en Tacna. Estas carreteras, estos ejes de desarrollo, no los ha tenido antes. Y ahora se lo estamos dando conectando la doble vía que tenemos que hacer de Santa Rosa, de Tacna, hasta el puesto Santa Rosa, que es lo que tiene que avanzar nuestro ministro Pepe Gallardo con Omar, nuestro gobernador regional. La carretera Tacna-Colpa-La Paz, que hoy día estamos poniendo la primera piedra en el tercer tramo, pero también los otros dos tramos salen. De tal manera de trabajar en simultáneo y tener este eje que va a permitir que haya transporte comercial por acá, que va a permitir, Dios mediante, que mejore la economía local. Y si Omar y nuestro alcalde se ponen las pilas, también deberían sacar su carreterita asfaltada hasta el tripartito para las ferias que se hacen los días domingos, me parece, porque alguna vez también he ido un domingo en Reo, estos vehículos hacíamos al tripartito también, donde se haría el trueque, se comercializaba la fibra de alpaca, los productos de pan llevar que llevábamos de Tacna, etc. Entonces hay muchas cosas por hacer. Ustedes saben que hay baños termales en esta zona. ¿Alguien conoce Calachaca? Supongo que se estarán bañando en Calachaca. Claro, toda esa zona es bonita. Entonces, acá hay turismo, acá hay muchas cosas que se pueden hacer y es por eso que nosotros no queremos abandonar Tacna. Queremos que con estas obras ustedes no permitan que el Estado se vaya de Tacna, que no se vaya de Colpa, de toda la zona de Tacna, de Tarata, etc. Porque necesitamos que el Estado se quede en palca con la política social y los programas sociales, que hayan Pensión 65, Cuna Más y todos estos programas que antes de este gobierno no habían. Ahora les estamos dando los programas sociales. Estamos construyendo tambos para poder tener una plataforma de servicios y por eso quiero saludar a nuestro alcalde que está construyendo acá. Me decías que es tu casa particular, ¿no? No, mentira, es una broma. Está construyendo un local multiusos. Y eso es bueno. Ese es un logro de nuestro alcalde que en pocos meses lo va a inaugurar. Y así tenemos que seguir avanzando. Antes de este gobierno no había programas sociales como la de Pensión 65, Beca 18, Jalihuarma, Cuna Más y tantos otros programas. El Seguro Integral de Salud hoy día cobertura a todos nuestros hijos en la primera infancia, gratuitamente. Y eso debe quedar. Antes de este gobierno no se invertía tanto en educación. Porque la educación era un instrumento elitista. Para algunos nada más, para los que tenían plata. Pero el que no tenía plata no podía educar a su hijo. Y por lo tanto nuestros hijos seguían siendo pobres como nosotros. Eso cambia con el Sistema Nacional de Becas. Eso cambia con mejorar el sueldo de los maestros como estamos haciendo. Eso cambia con mejorar las escuelas. Eso cambia con darle una oportunidad a la gente más humilde a que nuestros hijos puedan estudiar. Escuché del programa Rutas Solidarias. Es otro programa que hemos creado nosotros. Con bicicletas para el área rural que espero que estén llegando a Tacna. Porque hemos dado como 5.000 bicicletas para Tacna. Para que los chicos no se demoren 40 minutos de ir a su casa hasta la escuela. Y lo hagan rapidito nomás. Y los fines de semana que tengan las bicicletas para hacer deporte. Y no estén gorditos. Como nuestro compatriote Polo Amarillo. Necesitamos entonces que sigan estos programas avanzando. Me da gusto que Omar nos hable, vuelve a sonreír. Porque efectivamente es un programa que le hemos impulsado. Y qué bien que nuestro gobernador regional haya hecho su programa regional para trabajar juntos. Para que nuestros abuelitos no estén desmuelados. Y no tengan sus puentes dentales y puedan comer. Porque la nutrición empieza en la masticación de los alimentos. Así es como trabajamos. La política de infraestructura, ustedes la van a ver con las carreteras. Con contribuir como gobierno para que Tacna tenga su puerto. De tal manera de generar industria y generar todo un eje de desarrollo geopolítico. De Tacna, del Perú con Bolivia. Eso es lo que tenemos que desarrollar. Entonces serán nuestros hermanos bolivianos los que podrán tomar la decisión de sacar su producción por el Perú. De tal manera de que podamos nuevamente, como era en el origen de nuestro nacimiento, integrarnos como un solo pueblo. Que es lo que somos. Un solo pueblo. Una sola matriz. Así tenemos que trabajar. Así hemos conversado con nuestro hermano Evo para seguir trabajando juntos en unir al Perú y a Bolivia en un solo camino de destino futuro de bienestar y calidad. Las inversiones que hemos hecho en Tacna son muy importantes. Hicimos un consejo de ministros descentralizados en Micuya, me parece que fue, en Locumba. Bueno, tenía que hacerlo en Locumba porque también he vivido en Locumba. Otro sitio más donde he vivido en Tacna. Así que teníamos que hacer el consejo de ministros descentralizados en Locumba porque me lo pidió el alcalde. Y allí comprometimos más de 2.100 millones de soles para Tacna. Eso nunca se había entregado a Tacna. Hoy día estamos superando los 3.500 millones de soles para Tacna. Con todos estos proyectos, muchos de los cuales nosotros vamos a colocar la primera piedra. Pero será el siguiente gobierno el que deberá, lo inaugurará. ¿Qué importa eso ahora? Lo que importa es que hay que dar el inicio. Y Dios sabe cuánto trabajo cuesta después de colocar la primera piedra. Ustedes saben cuánto trabajo cuesta colocar la primera piedra para esta carretera. Una demanda de décadas de Tacna, de Perú y Bolivia. Y que nunca se hizo ni siquiera el expediente técnico. Para hacer una casita, si la quieren hacer con material noble como la están haciendo acá, tiene que haber un plano, tiene que haber un costeo. ¿Cuánto va a costar? Porque eso lo va a pagar el presupuesto local y el presupuesto regional. Y se contratan ingenieros y se cumplen los planos, se aprueban los planos, se aprueba el plano de arquitectura, el plano del servicio de electricidad, el plano del servicio de agua, etcétera. Hasta que se coloca la primera piedra. Por eso se crea el simbolismo de la primera piedra. Porque es ganarle a todos los burócratas de la administración pública. Convencerlos de que hay que invertir en esta carretera. Y así se hace. Por eso se coloca la primera piedra. Eso quiere decir que hemos vencido la primera batalla. Contra nosotros mismos, contra la administración pública. Porque así como Tacna quiere carreteras, todas las regiones del país quieren carreteras. Y esta carretera vale más de 500 millones de soles. En los tres tramos, más de 500 millones de soles. Y no es moco de pavo. Es platita. Que también lo quiere Moquegua. Que también lo quiere Puno, Arequipa. Lo quiere Cusco. Lo quiere Ucayal. Lo quiere Junín, San Martín, etcétera. Entonces, así como tienen sus autoridades que están yendo a pelear su presupuesto. Omar yendo a Lima a pelear su presupuesto. Sus alcaldes con él yendo a los ministerios, yendo a la Casa de Gobierno. A convencer de que este proyecto tiene que salir. Todos los gobiernos regiones están también yendo a Lima a pedir plata para sacar más proyectos. Entonces, quiero felicitar la constancia de su gobernador regional, de sus alcaldes y del pueblo tacneño para haber logrado avanzar en esto. Y el colocar la primera piedra es la primera batalla. Ahora falta dar la siguiente batalla, que es la segunda piedra, y la tercera, y la cuarta, y terminar la obra, y que esto se inaugure. Nosotros vamos a estar vigilantes hasta el 28 de julio de este año como Presidente de la República. Y después del 28 de julio voy a ponerle ojo a que se haga. Y si no, les caeremos con todo a las autoridades que se nieguen a terminar esta carretera, que debe desarrollar la economía de Tacna, debe desarrollar la economía de Bolivia, debe desarrollar un eje geoeconómico de desarrollo. Así que lo vamos a chequear para que esto siga avanzando y que lo terminemos. Porque esa es la forma como tenemos que avanzar. Nosotros estamos construyendo obras que estamos iniciando y terminando. Y estamos iniciando obras que probablemente no las veamos terminar. Pero las estamos dejando porque el país no se puede paralizar. Porque el país tiene que continuar. Y bien porque el Perú no va a poder seguir desarrollando, si Tacna no sigue desarrollando, si Palca no sigue desarrollando, si Ancomarca no sigue desarrollando. Es decir, si no lo logramos sacar de la pobreza a ustedes, no podremos mirar el desarrollo y el futuro del país con prosperidad y con seguridad. Es por eso que este gobierno es un gobierno de inclusión social. Este gobierno va a dejar un legado a la historia del país y le pone una marca a las siguientes administraciones, a los siguientes que han dicho que lo pueden hacer mejor, que lo hagan mejor, empezando con que su presidente vengan con marca. No sé cuántos presidentes de la República acá habrán venido. No, no habrán venido ningún presidente porque hablan como buenos. ¿Y por qué no vienen? ¿Por qué no vienen? Por el soroche, les da soroche, sí. Ese es uno, no vienen porque les da soroche. Les da flojera, sí, pues también les da flojera. Porque además no tienen nada que ofrecer. Por eso no tienen cara para mirarlos de frente a frente. Y yo los puedo mirar a sus ojos. Porque sí vengo con cosas que ofrecer. Y los miro a sus ojos también porque he vivido acá. Pero no a 4.000 metros como están con marca. Yo he vivido a 4.500 como es Chayapalca, Santa Rosa. Ahí están más de un año. Entonces sí puedo mirarlos a la cara y decirles, su presidente está aquí. Y viene con sus ministros. Y a mis ministros los verán un poco pálidos. Pero todavía no están con soroche. Todavía no están con soroche. Así que mientras puedan caminar los ministros, los voy a traer a recorrer todo el país. Porque tienen que conocer. Para que sensibilicen. Por eso es que cuando yo en un sitio yo vengo corriendo inclusive. Porque no le tenemos miedo a las alturas. Porque venimos de una sangre con historia. De los incas. Por acá han pasado los incas. Y no tenían calefacción. No tenían luz, una de esas cosas. Y han construido imperio. Así que nosotros somos dignos herederos. Del imperio Inca. De Tupac Amaru. Tupac Catari. Eso es nuestro legado. No somos un pueblo hecho por la ficción. Hecho administrativamente. Acá hay historia, carajo. Acá hay historia. Por eso es que nosotros no nos acobardamos y venimos acá. Y veo las casitas acá. De gente que está resistiendo. Anoche, ¿qué temperatura ha habido? Los periodistas deben saber. Ha habido menos 8 grados. Porque ya está empezando la helada. En Chayapalca llegábamos a menos 17 grados. Así llegábamos. Y a las 2 de la mañana pasaba Río Blanco, Gironta. Cuando había que bajar para Tacna. ¿No? Y cruzábamos a esa hora, cruzábamos el Livini. Tranquilitos. Tranquilitos. Así que, ustedes han resistido lo difícil que es este clima. Pues acá viene el Estado. Empezando por su Presidente de la República a acompañarlos. Con estas obras nosotros les decimos, nosotros nos quedamos con ustedes acá en Ancomarca. Nos quedamos con ustedes. Que no se vaya nunca más el Estado. Que se quede aquí. Eso es lo que queremos hacer nosotros. Empezando por sus autoridades. Que no le tienen miedo a la altura ni al Zoroche. Si no, seguimos trabajando. Y eso es lo que quiero hacer. Trabajar de la mano con cada uno de ustedes. Desde aquí también les mando un fuerte abrazo de Nadine. que está trabajando duro y vamos a seguir avanzando por la prosperidad y el futuro de ustedes. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Jayaya de Tacna! ¡Jayaya de Perú! ¡Jayaya de Bolivia! ¡Jayaya!